Ponemos punto final a este programa de WC Triples aquí en 1contra1web.com Recuerden que pueden ver el programa grabado luego en Youtube, en UQ Play y WC Triples Play o en Scorify Les agradecemos a todo ese gran equipo conformado por Leo Margo, Izan Patoco, Fabián Pérez y toda la gente de 1contra1web, para nosotros también es un honor estar aquí compartiendo el programa de WC Triples y bueno, a nuestros seguidores les mandamos un abrazo, un saludo, un choque de los 5 y un puñito después de muchos dobles y triples Hasta la próxima